hola a todos estamos en un vídeo del fifa 20 estamos en esta con la serie de las jóvenes promesas vale pues a ver por hecho esto alemania francia y españa vamos con la liga italiana vale que ha costado un poquito más encontrar algunos pero los que he encontrado uff los que he encontrado y alguno tiene que dejar fuera de estos pero tampoco me llama mucho la atención pero bueno lo digo porque va a haber uno aquí que yo lo fichaba para mi equipo pero no lo he metido por y es culiver vale el hijo de el hijo de culiver que está delantero centro de la roma que es una bestia vale pero no es en la metido por nombre pero bueno vamos a empezar con los hombres en primer lugar tenemos aquí a ricardi vale 18 años medio centro y medio centro ofensivo un rendimiento ofensivo alto vale 63 de media llega una media de 84 vale es un buen chaval hay con aceleración un poco de agilidad tiene control de balón tiene regate la definición es malísimo eso sí habré que entrenarles o porque es muy malo definiendo es muy malo aunque tiene buena potencia de tiro eso sí yo le entrenaba esa definición y luego si acaso algo de velocidad y todo eso a ver si le subió la agilidad un poco porque madre mía es un medio centro para jugar el medio centro si se le mejora el pase corto y el pase largo va muy bien vale pero si no es mejor que juega se aumenta el ofensivo hay que darle la velocidad y la agilidad porque si no es de un medio media punta es un poco es un poco corto a veces pero bueno tiene 84 de media vaya a 24 media tiene un valor de 825 mil euros vale por un millón es vuestro o por menos de un millón es vuestro si queréis es un medio centro de rendimiento alto valiosas el rendimiento alto o sea enseguida así que bueno vamos con el siguiente el lucien a gome del inter de milán vale medio centro 17 años 63 de media encima creo que tiene clase y la otra no sé lo que es creo que es técnica del balón bueno tiene una agilidad bonito bueno si estás para 17 años casi 70 en agilidad velocidad y aceleración una visión de juego de 69 o sea de 60 una visión de juegos y de 69 una posición de ataque de 66 o sea es muy bueno en eso uno lo controla en 66 los pases habrá que mejorárselos porque es muy malo en eso tiene una media vaya con una media de 85 85 22 puntos subiría y tiene un clase y crea es creador del juego vale este con como el siguiente creo que no se va a poder fichar ahí está no se puede fichar vale pero tiene un valor de 800 mil euros yo me esperaba en cuanto empezase la segunda temporada que el valor no habrá aumentado mucho y no había aumentado mucho su media me iba por el de cabeza con 85 medios un medio centro defensivo un medio centro bestial pues vamos ahora al otro jugador del inter de milán joven expósito 17 años vale 63 de media rendimiento ofensivo alto vale la aceleración es muy lento eso sí este problema es que es muy lento vale es muy lento vale pero tiene un potencial de 85 85 eso es un delantero centro puro vale cuando digo puro es puro vale esa que no lo metéis en la banda no no delantero dentro puro o sea tiene equilibrio tiene un poco de salto tiene posición de ataque tiene regate tiene definición control balón tiro lejano y penaltis si esto lo tú le dices y precisión de cabeza si tú le pones a rematar definición hacer definición te digo os sale un delantero que con una que toque lo mete lo mete este va a pasar lo mismo que hago me vale no lo vais a poder fichar la primera temporada tiene un valor de 825 mil yo haría lo mismo que con algo me esperaba la segunda temporada y medio por este sea porque es un delantero ya digo que es un delantero de los delanteros centros puros de tocar una y meter cuatro así o sea literalmente no le pides correr porque no correr pero de tocar una y te mete y te la mete seguro bueno podemos un otro otro atacante va de otro delantero centro roberto piccoli 18 años 64 en media y va a llegar donde estabas tú que te he visto a 85 de media vale no tiene mucha velocidad pero tiene buena anticipación buena fuerza asalto y posición de ataque está todo delantero centro de los de agüita de los delantero centro puro los otros dos durante los centros porque son buenos de una definición de 67 una precisión de cabeza de 68 tiros lejano potencia de tiros a este es lo mismo de entrenar es definición vale y encima este sí creo que si la vais a poder fiche se puede fichar la primera temporada desde entrenar definición y es un delantero puf de agüita ya veis este se puede fichar tiene un valor de un millón y por un millón seguramente lo podéis fichar directamente lo digo y es un delantero que llega 85 y en una temporada final de temporada si le entrenáis bien tenéis un delantero 73 74 pero con 80 en definición que es la leche vamos con uno de mis jugadores predilectos y lo que no sé si éste estuvo en el hamburgo cuando dice la serie del hamburgo no me acuerdo porque no me acuerdo pero es un jugador azo este es un jugador azo que yo si fuese a vosotros ya me estaba buscando este en la primera en la primera temporada directamente bueno es un guanzaro maroni 71 de media media centro ofensivo y extremo izquierda 20 añitos argentino rendimiento ofensivo alto vale 83 en aceleración 74 en velocidad 83 en agilidad posición de ataque 72 tiene anticipación resistencia no mucha resistencia a los argentinos en esto o son muy arriba son muy abajo vale tiene control de balón regate tiene centro tiene pase corto el pase largo mejor no lo miréis definición tampoco pero esto es el entrenador entrenar ya definición vale porque con definición aumenta potencia de tiro y aparte de posición de ataque que tendrás un montón vale y ya lo digo que es lo que yo lo haría o sea yo me fichaba este hombre porque es creador de juego regalado técnico o sea lo único que este va a costar es fijaos tiene un valor de 5 millones vale pero se puede ofrecer por cuatro millones es vuestro vale y es un jugador que llega a 86 de media vale y es un medio centro ofensivo media punta y un extremo izquierda de la leche o sea es de la leche este yo son los jugadores que lo he probado y a mí me encanta me encanta su forma de jugar y yo sigo diciendo que creo que este este tío estuvo en el ámburo en la serie que hicimos con el ámburo bueno vamos con un central otro argentino vale cristian romero de alto rendimiento al defensivo alto vale 21 años central 73 de media este es del génova y éste tenía aquí 87 de media 87 de potencial bueno ver sólo hay que ver todo lo que tiene este de para abajo 61 aceleración 60 la agilidad pero 76 en el salto 70 es en resistencia 75 en fuerza 70 en anticipación 76 en intercepciones hay que tener cuidado con éste en los 1 contra 1 dentro del área porque te hace unos penaltis tiene 88 una agresividad es un loco esto es un loco de la vida precisión de cabeza 76 robo 73 entrar a 74 yo yo soy yo y con ese 87 y media también depende de lo que cueste que lo vamos a ver ahí está tiene un valor de 8 millones el problema es que no se puede fichar vale o sea el problema es que ahí está el gran número grande pero si os cogéis el génova pensar que tenéis un delante un central top o sea top que va a ser de lo mejorcito del juego si se le mejora bien es de lo mejorcito del juego pero clarísimamente esa vamos a ver que tiene un estado en defensa de la leche no menos salvo la agresividad que es demasiada agresividad lo más es que es una locura tiene un valor de hecho un valor de 8 millones si queréis ficharlo se puede fichar la segunda temporada yo me iba por ahí porque es un central que tiene un 87 de media que puede llegar de potencial yo me iría a saco bueno pues vamos con otro de la roma nicoló zanielo vale medio centro ofensivo extremo derecho y medio centro tiene 20 años 74 de media llega a una media de 88 tiene un potencial de 88 vale y bueno y no voy a decir nada porque sólo hay que verlos estás o sea tiene aceleración tiene velocidad tiene algo de agilidad tiene equilibrio tiene resistencia tiene fuerza tiene una situación tiene agresividad tiene posición de ataque tiene visión que tiene un 70 vale tiene control de balón tiene regates la definición se le puede aumentar seguro y tiene 70 en definición para se acordó 75 para ser algo 68 o sea es que éste lo tiene todo lo tiene todo vale y encima tiene una media de 88 o sea un potencial de 88 o sea tiene clase encima el problema de este tío es el valor rosa que ya aquí ya se nos va a los 12,5 millones de valor y hay que aquí por eso hay que ofrecer 14 millones mínimo pero digo es un medio centro ofensivo que puede jugar la banda derecha de extremo o medio centro que te llega a potenciar a 88 y es una es que son este es una leche esto es una locura bueno a las puertas del podio se ha quedado tonali vale sandri tonali bueno no voy a decir nada porque se va a ver ahora tiene 3 en filigranas tiene 3 en 4 en pierna mala ese es un rendimiento ofensivo alto vale es medio centro y medio centro defensivo y bueno un 82 en aceleración un 75 en velocidad un 69 en agilidad 73 en equilibrio 64 en salto 64 fuerza anticipación compostura intercepción visión control barro un regates centros pase largo pase corto efecto robos potencia tiro tiene todo es que tiene todo tiene una media vale es que este es una leche un potencial que creo que es el mejor potencial de todos los italianos o sea de toda la liga italiana así de los que tengo aquí apuntados sí con el primero que está un potencial de 89 89 vale 89 tiene liderazgo clase pase largo y creador del juego y fijaos que no cuesta tanto o sea tiene un valor de 13,5 millones es un millón tiene un millón más que el zanolio y lo puede sacar por 14 millones por 14 millones si tienes un a un tío 19 años medio centro medio centro ofensivo que puede llegar a 89 potencial 89 es que va a ser de lo mejorcito pero encima le da todo ataque y la defensa no vamos con el siguiente que es un portero vale estábamos en el pollo ya en mi laudero vale he traído un portero porque hay muy muy pocos porteros y creo que y este para mí es un porterazo la verdad vale de las andorias 77 77 de media 22 añitos vale 87 de potencial o sea hay que pensar que también está donnarumma en italia vale pero donnarumma no lo he metido porque donnarumma creo que ya tiene ochenta y tantos que no tiene donnarumma llega a 90 o 89 de media pero no lo he metido porque es que no lo veis es muy caro va a ser muy caro y para mí es preferida prefería a este que al otro lado no bueno los estás esto con anticipación vale y luego casi todo en 80 casi todo de las espadas en 80 que es una auténtica locura tiene un valor de 11,5 millones lo acaba de fichar la sandoria es lo único malo vale es lo único malo pero si yo me esperamos o si os esperáis a la segunda temporada lo podéis fichar y tenéis un portero que es la leche el portero la leche este pero bueno y vamos como para mí el mejor joven promesa que hay en italia vale con tonal y vale por media por tonal y lucas paqueta medio centro ofensivo y medio centro 4 en filigranas y 2 en pierna mala rendimiento ofensivo alto 21 años 79 de media un potencial de 88 vale y atención pues tiene aceleración velocidad agilidad equilibrio un poquito menos pero tiene salto tiene resistencia tiene fuerza tiene anticipación agresividad con postura posición de ataque y visión control de balón tiene regate tiene definición tiene precisión de falta tiene pase largo pase corto penaltis efecto tiro lejano y potencia de tiro es que es un medio centro o sea es que tiene 28 88 y es que fijaos los estás este tío lo podéis poner a correr y no se cansa en todo el partido tiene 84 en resistencia madre mía tiene entradas agresivas o sea bueno este es lo único que hay que tener cuidado con él tiene clase y redactar técnico el gran problema de este de este que acaba de fichar el milán eso sí tiene un valor de 19 a 5 millones y por éste sí que se tiene que pagar por este se tiene que pagar por unos 30 millones en el segundo cuando se abre el mercado de en la segunda temporada porque es caro de narices este va a ser caro de narices pero bueno pues nada aquí lo vamos a ir dejando vale hemos traído al final de mostrar aquí un portero un defensa medio centro defensivo dos medios centros tres ofensivos y dos delanteros centros sigo diciendo que no hay laterales porque las laterales que tampoco me veo que haya muchos mucho donde elegir pero bueno vale así que bueno espero que os ha gustado este vídeo nos vemos en el siguiente que sea el de los de inglaterra así que no es el siguiente hasta luego